Ando al tiro decidido Soy ranchero y con orgullo te lo digo Soy un terco de primera No me asusto porque seas tan rejiega Se me puso que sean míos tus besitos Y la neta siempre cumplo mi capricho Ando al tiro siempre he sido un aguerrido Barrandero y mujeriego sin control Aunque a veces eres un poquito pesa Soy ranchero y como sea Tú me traes en la cabeza Te voy a llevar la banda a tu ventana Para darte serenata y que se enteren en tu cuadra Mis semblantes de ranchero criticaban en tu casa Con dinero baila el perro Ya no tengo mala fama Aunque me guste la banda Y ando al tiro chiquitita Y es que soy Oscar García Se me puso que sean míos tus besitos Y la neta siempre cumplo mi capricho Ando al tiro siempre he sido un aguerrido Barrandero y mujeriego sin control Aunque a veces eres un poquito pesa Soy ranchero y como sea Tú me traes en la cabeza Te voy a llevar la banda a tu ventana Para darte serenata y que se enteren en tu cuadra Mis semblantes de ranchero criticaban en tu casa Con dinero baila el perro Ya no tengo mala fama Aunque me guste la banda Mis semblantes de ranchero discutände Ya no tengo mala fama Yo no tengo mala fama Ya no tengo mala fame Nada aproveites Como sea No tengo mala fama Gracias.